Las madres de familia no tenemos partidos políticos, no nos vamos a rendir, gritaban mujeres trabajadores, desde las escalinatas del Senado de la República, donde se reunieron para protestaron y hacerse escuchar por el recorte de recursos a las estancias infantiles. Un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que frene el recorte y designe los recursos suficientes, exigían. Ahí estaban también senadores y senadoras de todos los partidos, cada quien jalando y proponiendo por su lado, no nos negamos. Comisión Especial de las Estancias Infantiles y el rechazo a siglas partidistas. La respuesta de la senadora de Morena no. Se hizo esperar, pues la senadora Lucía Meza Guzmán anunció que las 18 horas sostendrían una reunión con Hacienda y Crédito Público para abordar todo lo de las estancias infantiles. Y los gritos de madres y dueñas de estancias infantiles. Reconsiderar los recursos, pues son muchas las necesidades que el presidente deje de tacharnos como corruptas y rateras, una y otra. Vez las protestas, que el gobierno se deje de vendetas, quiero ser parte de la cuarta transformación, no vote por un hombre que se maneja con populismo. Al final, la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota invitó a las mujeres a pasar al pleno donde se abordaría un punto de acuerdo sobre el tema, pero terminó la sesión y no hubo tal política. CNDH alerta por recorte presupuesta a la guardería. Sociedad Guarderías crecieron al doble con Peña Nieto. CNDH alerta por recorte presupuesta a la guardería. Sociedad Guarderías crecieron al doble con